hola chicos sean todos bienvenidos estamos en un nuevo video para el canal chicos esta vez traigo paladins, bueno no es mi primera partida pero es mi primera vez con el personaje que van a ver ahora y van a ver como manqueo, es que van a ver ustedes ahí así que yo lo disfrute mucho los chicos con los que lo jugué también lo disfrutamos espero que ustedes también lo disfruten nos vemos hasta en otros vídeos chicos adiós ah pero no puedo, pero si 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 está bien pero pero no puedo atacar en ese momento no no 2 1 de ahí la, dale dale no uses el click derecho ahora dice que no uuuh ¿por qué? no es necesario ¿por qué? atrás cuidado atrás uuuh es que no, no se como primera eliminación ¿atrás brothers? ¿donde? atrás la concha de su madre nadie necesita pero esperate, espera, es que están por acá no puedo ¿a donde? ¿por qué? no me, me encuentro muy lento vale, vale, vale con la F, te traigo la transporta ahí ¿con la F? o sea, yo puedo hacer así, ah madre mía eh Ehhh Need healing mira atrás atrás esto de la pez no me ha matado, no gasto de mierda tranquilo, yo estoy acostumbrando a me recién a este perzo Pero corre muy lento, ese es el problema Que no No, si salta hasta el aire Pero mira como voy Mira, yo también Mira, voy lento, pero hago así Si, pero es que No sé, no sé La casi cambiando Vale, creo que Creo Ah, yo no compré nada, yo soy agua Eh, no viene nadie, ¿cómo tanto? Que los carregue con quien es No No, no, no No, no, no Madre mía Me morí por el fuego, nunca lo vi Fire Yo también Vale, vale, vale ¿Y tú? El tú no está, ahí se fue Se fue Se fue Me mataron No, estoy mal No sé, me cuesta acostumbrarme un poquito No Es que lo encuentro lento Que corre muy lento O estaré apretando un botón mal No sé Tyran más lento ¿Ah? Tyran más lenta Que Que ese personaje Pero dispara más rápido Ah, sí Capaz que me quede con Tyran nomás No sé Oh, ¿viste? Madre mía Fuuuuck Está hecho como un par Uso la última Helmy, Helmy Ah, carra de mía No sé Es lo que está Es porque está muy acostumbrado A Tyran A Tyran A Tyran A Tyran A Tyran Ooooo 3 2 Ya Madre mía Yo no sé como el gallo puede aguantar Por ejemplo A Bug A A A la jirafa de mierda Madre mía Maletito Eh Estoy capturando Espérate, espérate Espérate, espérate Que pita No, otra vez Atrás a la derecha Puta Ahí está arriba Está arriba Está arriba No sé que me mato Eh Voy por allá Voy por allá Voy por allá Ah, pero me pongo justo A mentiras a él Madre mía Hay que capturarle Pincho güey Primer vez que juego este mapa Que no Que guia o no Que eso Jajaja Atras Nooo 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 Doble kill Oh my god No No convencer no significa no ser pila Puta La gata de mierda Uff Ya viene de medio por atras Donde esta? No la veo No Ah ya esta si La veo pasar la veo pasar Y cuando me voy se escapa Capturamos Ya que hombre Que viene por 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 mi Tranquilo hombre Ay en serio no morio Esta muy rota Tiene mucha vida Empujen 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 Oh perdon Es que queda poco para que se quede campeando en nuestra cosa No 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 Solo me espera a mi Mira Mira y sabe que estoy aquí No No puedo correr mira Apuntele bien 2 1 Ya Uff Creo que me estoy acostumbrando No se Me falta 3 2 2 1 Soy yo? O el sim siempre se queda Se queda afk Parece que si Inesa 1 Uy ya esta por alla a la derecha Cuidado Ya viene Donde? 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 Acá atras La de pildo cruzado La mate Pego 3 tiros al aire Y uno Me mata a mi No mentira Mira esta atras, esta atras Mira ya Yeah Corre, corre, corre No puedo estar un rato Puta No Que mierda Que pasa? Que chucha Que chucha paso? Ese Ese personaje De mierda No es normal Pero como tan buena Buen Ahí esta Ahí esta Se mueriste Se mueriste Maten Maten Capturen Uff Buena Ganamos 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 Muy bien Ganamos Ganamos